El presidente no tiene ningún apoyo de la vicepresidenta ni del resto del espacio político. Está prácticamente, entre comillas, pintado el óleo. Buenas tardes. Mirá, ahí tenés los números de mayo para compartir los que decía Rubén. Algunas de las estimaciones, nunca es más bajo que abril, y es lo que más nos preocupa. Cada semana aumentan las cosas. Sí, además cuando uno mira la historia de las inflaciones altas en Argentina, inclusive las que después terminaron peor, las que terminaron en una hiperinflación, es muy común que en un mes, inclusive, puedas tener una baja. Eso no afecta en nada la tendencia. Argentina está subida ya en un piso de superinflación. Llamémoslo superinflación. Esa es una inflación que corre bien por arriba de los tres dígitos en inflaciones que están para cerrar el año, si todo siguiera así, a 140, 150% en el año. Lo que pasa es que, como yo lo digo muchas veces, la inflación es la velocidad a la que van los precios. Cuando vos vas muy rápido, el riesgo de un accidente es grande, y acá el accidente se llama hiperinflación. Entonces, cuando uno mira esos niveles de inflación, si rápida no empieza a bajar. Y no vemos una tendencia, que un mes de 7, 8, digamos, y veamos a los quineritas festejando que en vez de darles 8, 4, les dio 7, 8. Porque eso sería también una barbaridad. Sino que uno empieza a ver que sistemáticamente empieza a bajar. Te pongo un ejemplo. Dale. Cuando se empezó a aplicar el plan austral, o cuando se empezó a aplicar el plan de convertibilidad, al mes siguiente, la inflación bajó de 30% el mes anterior, que era un escándalo, era 4 veces lo que estamos teniendo ahora, más de 4, casi 3, 4 veces lo que estamos teniendo ahora, bajó a 3% el mes siguiente y a 2 el siguiente. Una baja de esa magnitud necesitamos. Que se note que el gobierno tiene control. Lo que pasa es que no es lo que pasa. Hay algo que no terminamos de entender los que sufrimos la inflación cuando nos dicen que luchan contra la inflación. ¿Es verdad que luchan contra la inflación? No, son los que la están causando. No están haciendo nada. No hacen nada. Eso es interesante saberlo porque cuando uno dice o escucha a otros economistas que dicen podemos bajar la inflación y dudamos. Ellos son los que la están causando. Ellos son los que la están causando porque la inflación se está produciendo ahora, además de por la emisión con la cual financian el déficit, por la caída en la demanda de dinero. Y la caída en la demanda de dinero es por la desconfianza en el propio gobierno, por la falta de credibilidad en el presidente. Entonces son ellos mismos los responsables de esa falta de credibilidad. Y vos me decís, no están haciendo nada o ellos dicen que están haciendo algo. Es como que vos tengas un problema de confianza con tu pareja. Y entonces uno sabe, digamos, reconstruir la confianza en la pareja es delicado, trabajoso. Hay que mostrar una convicción de que uno ha cambiado, va 180 grados para otro lado, que uno ha cambiado actitudinalmente. Eso no se ve. Uno lo que ve es que entre ellos se están matando permanentemente. El presidente no tiene ningún apoyo de la vicepresidenta ni del resto del espacio político. Está prácticamente, entre comillas, pintado el óleo. Entonces eso no parece... Y además sigue alejado completamente de la realidad. Uno no vio al presidente de una cadena nacional consternado, preocupado por la situación de la inflación y diciendo, bueno, voy a renunciar a la política monetaria. La gente no cree en mi relación con el dinero, así que mejor me voy a renunciar a la política monetaria que la maneje otro banco central independiente. Nada de eso está pasando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!